Hola, buenos días. Soy Víctor Andrés Garzón, asesor técnico de la cooperación alemana al desarrollo. Estoy muy contento de poder haber podido acompañar este proceso EITI en Colombia. Aprovecho para saludar al Secretariado Técnico Nacional y al Comité de Partido Nacional y felicitarles con el logro de la validación conferida al país en el último orden del Consejo de Ley. Creo que esta es una iniciativa que aporta en gran medida al país, sobre todo para dar luces y ofrecer un debate informado sobre el sector extractivo, con citas y datos que son validados por múltiples actores. Y es justamente allí donde creo que es el mayor aporte de iniciativas, ya que es un sector que no está exento de controversias, pero con la base de datos y citas confiable, se puede dar un debate de mucho mejor calidad.